Hola, ¿qué tal amigos? Pues el PRI y el PAN tuvieron una oportunidad de ponerse del lado de los ciudadanos, de ahora sí sumar para un mejor país, y es que urge la aprobación de las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Si bien ya está la reforma constitucional, no puede operar, si no está el reglamento, ¿cómo va a funcionar? Finalmente esa Guardia Nacional y otras leyes adicionales complementarias que se tienen que aprobar. Obrador pidió al Congreso de la Unión que esto se hiciera en el periodo ordinario. Este está por terminar en siete días. Sin embargo, los PRIistas y los PANistas se dejan ver cómo son. Sacan una estrategia mediática para desprestigiar la imagen de la Guardia Nacional y esto les permitirá ganar tiempo, discutir, debatir, y retrasar esta reforma que obviamente va a retrasar la implementación de la Guardia Nacional y que obviamente va a servir como lo están haciendo ahorita para criticar a Andrés Manuel de que no está haciendo nada, cuando ellos mismos están deteniendo todo el proceso. Y vamos a iniciar de entrada con lo que dijo Obrador en las mañaneras. ¿Cómo él espera que se dé esta aprobación? Porque urge, es necesario que ya se haga esto, que tengamos las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Ahora vamos a que haya presencia de Guardia Nacional en todo el territorio. Y cuando esto esté funcionando, vamos a disminuir la incidencia delictiva. Estoy seguro que vamos a obtener buenos resultados. Está en la Cámara. Yo espero que en estos días que faltan para que termine el periodo ordinario, se aprueben muchas cosas que están pendientes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Nos importa también la aprobación de las leyes secundarias para la Guardia Nacional. O sea, tienen trabajo, pero bueno, hay tiempo todavía. Bueno, pues el periodo ordinario termina en siete días, el treinta de abril. El Congreso de la Unión tiene hasta el veintisiete de mayo para tener lista esta Guardia Nacional. Estoy de acuerdo a la reforma que ellos mismos aprobaron el pasado veintisiete de marzo. Entonces todavía hay oportunidad y allí es donde ellos quieren ganar tiempo. Entonces les decía yo, de entrada pues están golpeteando lo que es esta estrategia que es la Guardia Nacional. Vamos primero con esta estrategia mediática de entrada, por ejemplo, este texto, este artículo que envía Rubén Boreira, el senador del PRI, sobre la Guardia Nacional, donde dice lo siguiente, si ustedes me preguntan sobre la pertenencia a la Guardia Nacional, no duden en reconocer que es un elemento que requiere el nuevo gobierno, pero también afirmar que por sí misma es insuficiente para traer la paz. También esta nota donde se habla de esta organización ciudadana civil, semáforo delictivo, donde dice que la Guardia Nacional será insuficiente, la misma línea que Rubén Moreira, es decir, que no va a alcanzar, que básicamente no es la solución que todos esperamos. Más aún en esta nota de reforma sacan lo siguiente, que se prevén organismos, prevén que habrá pues más tortura con la Guardia Nacional, en un informe que presentaron a la ONU, dos organizaciones que es Colectivo contra la Tortura y la Impunidad y Organización Mundial contra la Tortura, justamente hacen esta evaluación. Y obviamente, pues, lo que va a empezar en estos treinta días restantes, antes de la aprobación de las leyes secundarias de la Guardia Nacional, es este cuestionamiento, es poner sobre la mesa un debate que no se necesita, porque si se pone sobre la mesa, se va a retrasar la aprobación de estas leyes secundarias. Vamos al Senado, que es donde se tiene que dar esta primera aprobación, donde ya están estas leyes. Esta sesión arrancó también con un exhorto del presidente de la mesa electiva, Mati Batres, para aprobar la Guardia Nacional, las leyes secundarias que se necesitan ya para que puedan funcionar. Cuenta el importante consenso expresado en el conjunto de las intervenciones que hemos escuchado en torno a la urgencia que hay de atender cada quien en su espacio, el tema de la seguridad pública, esta presidencia exhorta a todas y todos los senadores a aprobar, antes de que termine este periodo ordinario de sesiones, el conjunto del paquete de leyes secundarias de la Guardia Nacional. Bueno, entonces, esa es la actitud de la bancada de Morena, atendiendo también, no solo, ojo, la petición del presidente, la necesidad de que ya opere la estrategia de seguridad en este país. Y bueno, ahí vino el debate entre diputados, perdón, senadores del PAN, senadores sobre todo de Morena, que son los que más opinaron sobre este tema, y vale la pena escuchar algunas de las posiciones. Vamos a escuchar la senadora de Morena, Antares Vázquez, porque después de varias intervenciones, sobre todo los panistas, les decía yo, pues ellos están sin las prisas, ellos hablan y hablan y hablan, pero realmente la solución, que es esta iniciativa de las leyes secundarias, no les pasa por la cabeza. Y efectivamente tenemos que ponernos a trabajar para resolver la situación. Entonces, yo sugiero a quienes me antecedieron en la palabra, que efectivamente hagamos lo que está en nuestras manos, porque no podemos perder de vista algunas situaciones. La inseguridad no nació el primero de diciembre, las condiciones que le dan origen, no nacieron el primero de diciembre. Tienen muchos años sucediendo. Yo vivo en Guanajuato. Guanajuato es hoy el primer lugar muy lamentable en homicidios dolosos, y no lo es apenas del primero de diciembre para acá, y tiene treinta años casi gobernado por Acción Nacional. Y yo les sugiero a quienes me antecedieron que cambiemos ya la retórica, esta retórica patética que se dedica a polarizar a la sociedad, de hacer parecer como que las cosas deben actudarse como una varita mágica, que el primero de diciembre iban a cambiar las cosas. No, señoras y señores. Por ejemplo, tenemos, apenas aprobamos la Guardia Nacional, el presidente no tiene con qué echar mano en este momento, en la vida práctica. Todavía no hemos hecho las leyes secundarias de la Guardia Nacional, y no es válido ahora decir, ay no, pero entonces si lo criticaron ahora no hagan lo mismo. No, señores y señoras, no vale lavarse la cara y las manos ante la realidad nacional. Hay que asumir las responsabilidades y el trabajo que tenemos que hacer. Saquemos adelante las reformas que nos faltan. Eso es lo más importante de todo, hay que sacar adelante la reforma, se habló de corresponsabilidad en este tema en el Senado, porque mientras el pan se hace rosca y hasta reconocen, sí, esto no viene desde el primero de diciembre, pero el presidente no está haciendo nada, finalmente no ponen nada más de su parte. Vamos a escuchar también a los panistas para entender un poquito la estrategia que ellos van a utilizar en estos próximos días para ir retrasando la aprobación de las leyes secundarias, o cuando menos esa es su estrategia, dependiendo también la presión ciudadana hacia ellos. La senadora Indira Rosales justamente respondió a estos argumentos sobre la corresponsabilidad. Y lo único que hemos escuchado los últimos cuatro días es la inseguridad, es un tema que nos dejaron ustedes. No se trata de echar culpa, por favor, asumamos la responsabilidad. Este Senado aprobó efectivamente la Guardia Nacional, dando un voto de confianza al presidente y a esta administración. Sin embargo, no se están responsabilizando. Bien lo dijo la senadora, asumamos responsabilidades. Yo los invito a que asuman la responsabilidad y que ustedes como legisladores, como compañeros, no se dediquen únicamente a limpiar la imagen del presidente, porque si alguien se dedica absolutamente todas las mañanas, desde el primero de diciembre del año pasado, a polarizar a este país, es el presidente. O sea, no tienen cara para decirnos eso. Bueno, pues, ella es la senadora panista, les decía yo Indira Rosales, sin la Guardia Nacional, sin esta ley secundaria, aprobada desde la Guardia Nacional, están parados más de veinte mil millones de pesos que son los que están designados para la Guardia Nacional. Si no hay un reglamento, no se puede justificar el gasto, y en teoría el gobierno estaría desviando recursos, entonces no pueden ellos empezar a operar, porque finalmente para este tipo de cosas se necesita dinero para tener los elementos, los uniformes, la infraestructura, el equipo, los vehículos, todo lo que va a ser necesario, justamente para la aplicación del mismo. Y ella hablaba de responsabilidades, y me llamó la atención porque también encontré otro mensaje que ya ella dio el día de hoy en conferencia de prensa, hablando de las responsabilidades que ellos han tomado. La más importante es aprobar la Guardia Nacional, esta ley secundaria, pero miren en qué están, no voy a decir distraídos, para no demeritar su trabajo, pero finalmente cuáles son sus prioridades, y qué es lo que están tratando ellos de ganar en esta discusión. Bueno, tan no se ha encargado del tema de seguridad, que este propio Senado de la República, el diecinueve de marzo, aprobó de urgente y obvia resolución, y apoyado por todos los grupos parlamentarios, un exhorto para solicitar al gobierno del Estado que explique su estrategia de seguridad. Sin embargo, no ha dado ningún tipo de respuesta a ello, lo cual nos parece muy grave a los ocho millones de veracruzanos. De igual forma, por parte del gobierno federal, hace unas semanas, ustedes recordarán, el secretario de seguridad pública mencionó algunas zonas de atención prioritaria, en las que incluyó algunos municipios. Sin embargo, la grave situación en la que se encuentra también nuestra entidad, hemos pedido, ya pedí con anterioridad, que fuera toda la entidad, que fuera zona prioritaria para este gobierno federal. Bueno, entonces, entre exhortos y peticiones, están centrando su discusión en el PAN, es decir, cómo hago yo para pararme el cuello y decir que gracias a mí se resolvieron las cosas, en lugar de ir por lo que es verdaderamente importante, la aprobación de las leyes secundarias, porque eso no sólo va a beneficiar a Veracruz, que sí, es un estado que tiene grandes problemas de violencia, pero también está Guanajuato, también está Tabasco, Tamaulipas, en fin, es realmente prácticamente todo el territorio nacional, y para eso es esta estrategia de seguridad propuesta por Andrés Manuel, y que los panistas y pristas parece ser que van a tratar, así como lo hicieron desde el primero de enero, alargarlo lo más posible, para seguir desgastando la imagen de Andrés Manuel, usándonos a nosotros, pues en este juego político donde quedamos expuestos ante la inseguridad. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito a que se suscriban, y nos vemos a la próxima.